En Tijuana fue detenido este miércoles 17 de abril uno de los lugartenientes más cercanos a los hermanos René y Alfonso Arzate García, operadores del cártel de Sinaloa. Marco Tulio Carrillo El Marlon, operaba un grupo de sicarios que realizan actividades en Tijuana y Rosarito en Baja California. La División de Inteligencia de la Policía Federal lo capturó en la avenida principal del municipio, esquina con Magnolia, Colonia El Florido Tercera Sección. Las autoridades lo detuvieron en posesión de armas de alto calibre, como un rifle de asalto R15 y una pistola 9 milímetros, además de 900 gramos de metanfetaminas. Será procesado por posesión de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El delito provocará que tenga prisión oficiosa preventiva, de acuerdo con la reforma del artículo 19 de Constitución Política que entró en vigor el 13 de abril del 2019. Marco Julio Trujillo fue policía municipal en Tijuana en 1995. Sin embargo, fue acusado de tener vínculos con delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que fue removido del cargo. Desde entonces fue identificado como el vínculo de Baja California con el cártel de Sinaloa, sin embargo, a pesar de sus múltiples aprehensiones nunca dejó de operar. El Marlon tenía orden de detención en su contra desde el 2010, luego de que las autoridades lo identificaron como el responsable de la ola de violencia que se vivía en Baja California y que no cesó en los años siguientes. El mismo año fue capturado por primera vez. El Ejército lo detuvo en el Boulevard Díaz Ordaz, a la altura de Plaza Las Brisas en Tijuana. En su expediente, las Fuerzas Armadas lo denominan como uno de los servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada. Fue liberado a los pocos días en 2016. Dirigió un ataque con armas de fuego a un palenque, en el que resultaron cuatro personas muertas, dos de ellos menores de edad, y 19 heridas. Dos meses después, el Ejército y la Policía Federal lo detuvieron cuando realizaron un cateo a un inmueble en Rosarito. Encontraron dos armas cortas de uso exclusivo del Ejército, 1,5 kilos de metanfetaminas, marihuana y vehículos con reporte de robo. Sin embargo, en esta ocasión también fue dejado en libertad. Más información en el blog del narco.com